Hola, ¿qué tal? Soy Juan García. ¿Te imaginas que tener una vida de trabajo honesto, con muy buen salario, seguro de vida y prestaciones, reconocimiento internacional, respeto y admiración? ¿Y dices que no? Es como si me quisieran regalar dos copias nuevas de GTA IV y V y dijera, no gracias, ya tengo Kinectimas. La Secretaría de Marina, a diferencia de la... otra secretaría, es una institución reconocida por todo el país como la más honesta e incorruptible, donde todos sus miembros trabajan para proteger al país y a las personas que lo habitan. Miembros de la Armada son universalmente vistos como más honestos, duros, incorruptibles, educados, generosos. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se sale? ¡Que no! ¡Ya te dije que ya tengo Kinectimas! Desertor es el término incorrecto utilizado para describir a cualquier individuo que cause baja definitiva en cualquier rama de las Fuerzas Armadas. Los términos correctos son... Pero el más comúnmente usado es personal de baja. Este proceso es una aventura donde todos los interesados deben hacer una inmensa cantidad de papeleo para subir de rango. Donde ascienden tanto que son promovidos al rango de civil. Esto significa que, inmediatamente, el individuo deja de trabajar para las Fuerzas Armadas y, efectivamente, las Fuerzas Armadas ahora trabajan para él. Pero esto viene con las desventajas de que te dejan de pagar, pierdes tu seguro de salud y de vida y... Ah, sí, tu trabajo. Pero, ¿quién necesita un trabajo cuando ya no tienes que preocuparte por manchar tu uniforme? Las Fuerzas Armadas son un buen lugar para trabajar, pero hoy nos vamos a concentrar en la creme de la creme. Los consentidos del país. Los cadetes. Los cadetes, sin importar de dónde sean, son vistos con más respeto que el mismísimo Blue Demon. Los ves en la tele, en los comerciales, en Instagram... Cuenta en la leyenda que si apagas la luz y dices cadete tres veces, puedes ver un cadete en el espejo. Así que no es sorpresa que muchas personas quieran ser cadetes. Cada año, siempre que se abre la convocatoria, miles y miles de jóvenes participan para poder ser uno de estos místicos cadetes. Pero al final la mayoría son rechazados porque no pasaron el examen de admisión o el psicólogo los vio mentalmente inestables. Pero yo me refiero a los que pasaron por todo el proceso de convertirse en cadetes. Todo el sacrificio de entrar a la naval para que se salgan en dos semanas. ¿Cómo sospechaba? ¡No tiene sentido! ¿Por qué tomarte la molestia de gastar tiempo y dinero en entrar a una universidad si te vas a salir apenas entrando? ¿Cuál es el punto de entrar si te vas a salir? Bueno, primero tenemos que entender qué está pasando en la cabeza de los cadetes nuevos. ¡Wow! Estoy listo para entrar a un estilo de vida muy distinto al que estoy acostumbrado y a una disciplina muy rígida a las 24 horas del día. Y cuando se salen dicen... Es que es un estilo de vida al que no estoy acostumbrado y la disciplina es muy rígida a las 24 horas del día. ¡Ese es el punto! ¿Por qué te metiste? ¡Sí! ¡Claro que también están los que descubrieron que ingeniero en sistemas navales no es lo mismo que una ingeniería en sistemas! O que simplemente te equivocaste de carrera y no te sales por lo naval, sino porque la carrera no es para ti. Y eso es perfectamente válido, pero también hay otros motivos poco explorados. Hay quienes extrañan a su familia o a su pueblo y se dan cuenta que vivir lejos no es para ellos. Quizá ahí mentalmente no te sientas preparado para tomar la responsabilidad de estudiar una carrera y trabajar de ello aún. Tal vez se te presenten oportunidades de universidad o de trabajo afuera de la naval. O tal vez simplemente eso que un día soñabas con hacer simplemente te dejó de gustar. Como cuando compras Kinectimals y estás súper emocionado por jugar Kinectimals, pero después de 5 minutos te das cuenta... ¿Por qué demonios estoy jugando Kinectimals? Entonces sí, hay muchos motivos para salirse, pero también hay muchos motivos para quedarse. Todos, absolutamente todos, aunque lo nieguen, han pensado en salirse en algún momento. Pero no lo hacen porque ellos tienen la motivación y eso es lo que importa. Quizá en la naval no puedas jugar Kinectimals... ¡Noooo! Pero al menos le puedes jugar al niño militar. Y todo es realmente como un juego de rol gigantesco que todos se toman demasiado en serio. Aunque quizá no tan en serio como Warcraft. Si ya que estés adentro tienes pensamientos de salirte o de sentar... Piénsalo muy bien, especialmente en las noches o en franquicias. Piensa en lo que te motivó a entrar desde el inicio. Algo que yo hago personalmente es escuchar himnos de distintas escuelas y divisiones de las Fuerzas Armadas. Te llenan de este sentimiento de orgullo como cuando te pasas una canción perfecta en Michael Jackson The Experience. Te llena de motivación para seguir adelante y recuerdas por qué estás ahí. Lo que solías soñar y lo que quieres llegar a hacer. Muchos caetes de primer año se salen porque ya no tienen las libertades que solían tener. No pueden salir a la calle siempre que quieran. No pueden comer lo que se les antoje. No pueden vestirse como gusten. No pueden dormirse muy temprano o despertarse muy tarde. No puedes tomarte un día de descanso. Y vas a pasar mucho tiempo boleando tus zapatos, preparando tu equipo, estudiando, haciendo lagartijas, corriendo, planchando tu uniforme. Pero realmente no ven que estudiar y trabajar por lo civil no es tan distinto. O sea, ¿realmente hay tanta diferencia entre caca y mierda? Trabajar por lo civil tampoco es muy sencillo. Claro, estás en tu casa y puedes comer lo que quieras, dormirte a la hora que quieras, puedes jugar kinectimas o salir siempre que quieras. Pero mírame, tengo el mejor trabajo del mundo y aún así quiero regresar a la naval. Aparte, hay muchas cosas que un naval puede hacer que un civil no puede. Como atar tus agujetas de 24 maneras distintas o sufrir de síndrome de estrés postraumático. Pero ya en serio, hay que tener en mente que la naval no es para todos. Así como una carrera no es para todos o un estilo de vida militar no es para todos. Hay muchos sacrificios que se hacen al estudiar en la naval, pero al menos desde mi punto de vista vale completamente la pena. Hay muchas cosas que se disfrutan y se sufren en la naval, pero así es lo mismo con todo en la vida. Pero lo que muchos cadetes sufren al final del día es que no pueden jugar kinectimals. Gracias a todos por ver este video. Lo que acaban de ver es un formato de video con el que voy a estar experimentando y quiero hacer mis siguientes videos de esta manera. Decidí cambiar un poco las cosas porque sentí que mi contenido ya se estaba sintiendo muy igual. Aparte, quiero hacer algo que me gusta. Sé que no tengo mucho tiempo para seguir haciendo videos porque voy a regresar a la naval. Así que voy a hacer estos videos de esta manera porque son más entretenidos para ustedes y para mí. Esto es el contenido que quiero hacer ahora y si hago algunos cambios en el futuro es porque saben que son cosas que yo quiero hacer con mi canal y mis videos. Quiero hacer esto porque yo lo quiero hacer y no porque sea una obligación. Y referente al tema del video, sí, hay muchos que se salen apenas entrando por cualquier motivo, como les dije en el video. No les gusta o simplemente no pueden con la rutina, con los ejercicios, con la disciplina. Simplemente no les gusta. No se asusten si muchos se salen. Es completamente normal. Casi siempre son motivos personales y no es una conspiración de que el sistema quiere correrlos a todos. No se asusten. Si ustedes no tienen ningún motivo para salirse, entonces no lo harán. Siempre y cuando mantengan buena disciplina académica y buena disciplina militar. Quisiera agradecer a todas las personas que me apoyan, especialmente a la Capitán Michelle, que es Patreon y miembro del canal. Al Capitán David Shillel. A los Tenientes David-1010 y Skywalker-01, al igual que Joe Cruz. Y al marinero Juan Carlos G.B. Síganme en Twitch. Hago directos todos los lunes, miércoles y viernes, así que no se los pierdan. Suscríbanse al canal si les gustó este video y voy a hacer muchos más así en el futuro. Espero les guste. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y ponen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video futuro acerca de la novela. Twitter e Instagram. Y con todo eso dicho, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!